Rafi Mediavía de Criticólogos y para mí es orgullo nuevamente tener en el Criticólogos al director y escritor y guionista y al productor, bueno, lo hace todo el señor Julio Román. Julio, bienvenido a Criticólogos, gracias por el espacio. No, gracias a ti por siempre apoyarnos acá. Los Mecánicos 2, la cabosa y el de Bel, hay que ir a verla en CXC por si acaso no hay de otra. Ahorita estuviste entrevistando a George, le voy a tumbar una pregunta, no una pregunta, pero un comentario que yo hice. Pero sí, es difícil hacer una secuela, súper difícil, súper difícil hacer una secuela. Específicamente cuando la primera es tan buena y cierra con una historia que es bien completa. Aquí hay un montón de cosas que funcionaron y su historia continúa lo que ya hicimos en la primera, con ese mensaje de unidad, de equipo, de familia. Pero le añadamos otro nivel mucho más grande en cuanto a donde queríamos llevarla. Ahora, ¿cuán importante fue poder diferenciar una con la otra para que la gente viera esa diferencia? Mira, bien importante para mí. A mí no me gustan las secuelas, así que yo decía, ¿qué secuela puedo hacer que a mí me guste ver? Y empecé a pensar en los personajes, dónde es lo próximo que los puedo llevar y qué es lo que funcionó de la primera parte, qué es lo que resonó con la audiencia, que ahora podamos darle más de eso, que lo disfruten más. Y ahí fue que añadimos más comedia, más vehículos, más carreras, pero manteniendo el corazón de los mecánicos, que es lo que nos conecta con lo que está pasando. Hablaste, obviamente, con el público sobre los chavos. Yo estaba preguntando de los chavos porque los chavos se ven en la película. Yo sé que lo habían mucho, pero se ven. ¿Cuán difícil fue poder que se viera que la producción, no que los chavos quizás no estaban ahí, pero que se viera ese nivel de producción comparativamente con la primera? Mira, era decidir dónde vamos a meter el dinero, en qué escenas. Y siempre tú estás buscando ese balance, ok, dónde vale el esfuerzo y cómo podemos trabajar las escenas de la mejor manera posible. Y lo que vayamos a hacer, que es más complicado, que se vea muy bien. Si no lo podíamos lograr al nivel que queríamos lograrlo, no lo hicimos. Y lo guardamos para otra ocasión, guardamos la idea, pero lo que vayamos a hacer es que se vea muy bien y que funcione muy bien. La historia es un bootcamp matrimonial, es un bootcamp del equipo. Eso es algo que a mí me encantó un montón. Te estás riendo, pero sabes que es la verdad. Pero es que funciona. Yo lo digo de esa manera. Es algo que muchas personas cuando vean esta película, pareja, amigos, panas, se van a identificar de una manera u otra con los personajes o con la historia. Me da miedo preguntarte lo que te vas a hacer ahora, pero ¿dónde vino esta inspiración? Bueno, realmente sí viene de mi familia, mi esposa y yo. La manera en que ella siempre me ha tratado ha sido como que es parte de un equipo y que somos un equipo. Y esa frase que ocurre en un momento dado, que ella dice somos un equipo, es una frase que yo he escuchado en múltiples ocasiones de mi esposa en diferentes momentos. Entonces, yo vi cómo está ocurriendo en muchos matrimonios que compiten unos con otros, que realmente no entendemos el valor de que no estamos luchando uno contra otro, sino que luchamos juntos contra lo que venga. Y de ahí es que surgió, de esa necesidad de ver matrimonios bien. Yo creo que si los matrimonios están bien, las familias van a estar bien y la sociedad va a estar bien. Vi un montón de cositas en cuanto a la que es el aspecto técnico. Y vi mucha inspiración de los videojuegos. Estaba hablando con un pana, esto es Mortal Kombat, Most Wanted, Need for Speed. Obviamente, de la de su película ya mismo. Pero me gustó eso. ¿Cuáles videojuegos fueron los que estaban jugando ustedes? Mario Kart. Vi tantos videojuegos inspirados en la película. ¿Cuáles fueron esos? Mira, Mortal Kombat. Siempre lo pensábamos. Oye, ¿cómo sería en Mortal Kombat que se reúnen de diferentes países? Y obviamente, esto, gran turismo dentro de lo que se mueve, ¿no? Pero ahí, esa era la línea. Era cómo podemos crear un Mortal Kombat de carros. Dos preguntas más antes de que lo vayamos, porque yo sé que estás ocupado y tienes esto repleto de gente. Y tienen que verla en CXC, gente. Fuera broma. Esto no es una pauta apagada. Tienen que verla en CXC, porque cuando ve una película, cuando ve una película es una experiencia, yo siempre le digo a ustedes dónde tienen que verla. Y esta sala, una sala regular, no es lo mismo que CXC. Pero, Cape Town. ¿Cómo tú lograste hacer esto? Porque esto fue una encomienda gigantesca. Cuéntame de esta experiencia de recrear Cape Town. Fue como tú te lo imaginas. Bueno, el escenario inicial era, ok, vamos a estudiar Cape Town. ¿Qué hay en Puerto Rico que se parezca a Cape Town? Y vamos a buscar esos lugares para firmar. Ese fue el primer paso. Y luego era, viajamos a Cape Town. No hay dinero, no hay dinero para venir a Cape Town. Y si viajamos a Cape Town, pues tengo que contratar un crew de Cape Town. Así que yo dije, ah, pues puedo contratar un crew de Cape Town desde acá. Y entonces contratábamos un crew de Cape Town para que entonces nos pudieran hacer unas tomas en Cape Town reales. Las tomas que tú ves de Cape Town son nuestras. Se firmaron para la película. Y entonces buscar combinarlos en qué momento específico necesitamos ver al Cape Town real para que todo se mantuviera dentro de la verosimilitud. Pero sí, fue un reto, un reto bien grande, pero es cuestión de soñarlo. Le voy a tomar la pregunta a mi pana George, y él sabe que yo lo quiero un montón y él me autoriza a tomar la pregunta. Mecánico 3 viene, eso no me tengo que decir. Mecánico 3 viene. Y la meta va a ser IMAX. Nosotros vamos a apuntar lo más alto que podamos apuntar. Yo apunto a las estrellas y llegamos a la luna, celebramos. Así que vamos a apuntar siempre lo más alto para darle a la audiencia la mejor experiencia posible. Y yo sí creo que la mejor experiencia actualmente a nivel de formato es el IMAX. Entonces, ya seguimos apuntando. Antes de, para que no salga de mí y lo digas tú, ¿por qué hay que ver la CXC? Tiene que ver la CXC porque va a sentirse que está dentro de la película. Va a estar dentro del vehículo y es la experiencia más emocional que va a tener. Las distintas emociones muy grandes y la va a disfrutar, la va a disfrutar con la familia. Julio, gracias nuevamente por el espacio y muchas felicidades. Tienen que ir a ver la CXC. Gracias. Gracias a ti. Seguimos aquí, no se ve a nadie. Gracias.